Y una vez más, se viene el pasito de la matita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, y una vez más, se viene el pasito de la matita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, y una vez más, se viene el pasito de la matita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar, arriba, 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 arriba Y una vez más se viene el pasito y la matita Pero no, pero no, DJ Jaleo, DJ Raulito